La iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir es, probablemente, el mejor ejemplo de convivencia de un templo de estructura gótica del siglo XV con decoración marroca del siglo XVII que encontramos en la ciudad de Valencia, declarada en 1981 Monumento Histórico Artístico Nacional. Aunque la iglesia mantiene y como tales figuran en su altar mayor la titularidad de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir, es popularmente conocida simplemente como San Nicolás. Entre 1690 y 1693 se recubre el interior gótico con decoración barroca al gusto de la época, reforma atribuida a Juan Bautista Pérez Castiel. Aparte de la decoración surrigoresca, nos sorprenderán las pinturas al fresco diseñadas por Antonio Palomino y ejecutadas por su discípulo Dionís Vidal en 1700, quien recubrió las bóvedas góticas, pilares y muros con escenas de la vida de San Nicolás de Bari y de San Pedro Mártir, junto con alegorías de las virtudes en arriesgados escorzos. Las escenas de la nave central, por su lado del Evangelio, nos hablan de la vida de San Pedro Mártir, mientras que por el lado de la epístola la vida narrada es la de San Nicolás. Así, se representan escenas desde la niñez, pasando por la predicación y milagros en vida, hasta llegar a su muerte y prodigios que ocurrieron cuando se veneraban sus restos mortales. Unas aberturas ficticias sugieren la vista del cielo. Cada tramo, que forma la bóveda, narra un episodio de la vida de los santos. Al llegar al previsterio, confluyen ambos en una gloria de ángeles, doctores de la iglesia y arquitecturas fingidas. Acompaña en las escenas de la vida de los santos, una pléyade de imágenes anegóricas. A los pies de la iglesia, los evangelistas Lucas y San Marcos, mientras los dos restantes los encontramos en la cornisa de la nave central. Los dos pintores, Palomino y Vidal, están representados en el muro situado en los pies de la iglesia, junto al rosetón gótico de la entrada principal. Es digna de destacar también la riqueza de los retalos de las capillas, donde se encuentran obras de Juan de Juanes, Fernando Yáñez de la Almedina, Jerónimo Jacinto Espirosa o José Vergara Jimena.